Ya estoy dentro de la casa del barbero cara de bigote. ¿Sabían que hay diferentes tipos de fantasmas? Bueno, están los de la sábana blanca, que esos son como los más clásicos, digamos. Después están los que no tienen cabeza. Pero lo peor, lo peor de todos los fantasmas, ¿saben qué es? Que te aparecen cuando menos las pelas. Cuando la luz del sol iluminó y te quedaste viendo Tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio Me juro que lo vi, estaba ahí, venía sucediendo Te daba de comer, sin fin, a tu arrepentimiento Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no No sé cómo salir, a dónde ir, afuera está lloviendo Y si te quiero herir, perdóname, si siento lo que siento Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no Recuerdos en mi mente no me puedo escapar Palabras indelebles no se dejan borrar Mensajes inconscientes me quieren hundir, pero no, 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 no No puedo encontrar la explicación No hay otro culpable, solo yo Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no Recuerdos en mi mente no me puedo escapar Palabras indelebles no se dejan borrar Mensajes inconscientes me quieren hundir, pero no, 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 no No, 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 no ¡porrám! ¿No? ¿No? Gracias por ver el video